¡Pastillas para marcha! ¡Una pastilla para marcha! ¡Pastilla la mancha! Chicas, un saludito. ¡Hola! Si es que no se os ve. ¡Eh! ¡Eh! Estamos aquí viendo las estrellas porque no llevamos linterna porque llevo las niñas para grabar. ¡Oh, las estrellas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y eso qué es? Yo soy el... ¡Yo soy la letra! ¡Yo sé que quieres más! ¡No vamos de fiesta! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Toma ya! ¡Corrado, corrado! ¡Mesar tu boquita! ¡Mesarme en tu cama! ¡Eh, coche! ¡Eh, coche! ¡Es Iván seguro! ¡Y despichado oído! ¡Que la luz de mi alma! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Si tu pierna la vamos! ¡Puede adaptado con el placer! ¡Puede adaptado con el placer! ¡Puede adaptado con el placer! ¡Puede adaptado! ¡Puede adaptado con el placer! ¡Unas palabritas para la cámara! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡ sama! ¡O Astra! ¡Ivan, Iván! ¡Ivan! 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 ¡Ivan arranca! ¡Vale, dale, Ivan! ¡Dale, dale, dale! Venga, que iba a ser que le ir a acostar ya un tiempo. ¡Vale, primo! ¡Baila! ¡Vale, coño! ¡Vale, coño! ¡Vale, morena! ¡Vale, morena! ¡Vale, coño! ¡Vale, coño! ¡Vale, coño! ¡Vale, coño! ¡Vale, coño! ¡Acedera! ¡Acedera un poco más!